Las mascarillas en el exterior y Pedro Martín, no sé si están contemplando medidas extraordinarias. Precisamente la Generalitat Valenciana está contemplando esas nuevas medidas, pero prefieren esperar a que, a la realidad que llega el sábado, el fin de la mascarilla obligatoria en exteriores. La problemática, ¿dónde la vamos a encontrar? En calles céntricas de las grandes ciudades, calles comerciales como esta, la famosa calle Colón de Valencia, en la que se hace difícil mantener esa distancia mínima de seguridad de metro y medio. Por eso lanzar ese mensaje de concienciación. Es cierto que el fin de la mascarilla obligatoria, ese famoso tu cara me suena ya está aquí, pero mensaje de responsabilidad si no queremos que vuelva a subir la incidencia y las mascarillas vuelvan a cubrir nuestros labios en exteriores.